...a un templario y ahora puede que sea uno de ellos. No podemos confiarles a los semejantes hombres el cuidado de alguien tan valioso como tú. Mantente alejado de ellos, puesto que buscan el conocimiento que esconde tu mente, tus sueños, tus recuerdos y la ubicación del lugar antaño muy importante para ti. El observatorio. Es mucho texto, soy romano, no te preocupes, tú no tienes que leer, tienes que escuchar. Esta palabra ya... ...llamó mi atención. Pues la había oído antes, un recuerdo de un tiempo lejano. ¿Y qué quieres de mí, señor? Inquirí. ¿Robarás también los secretos que escondo en mi interior? Braham sorrían. No diría que no, pero depende de ti compartirlos o no. Tus secretos te pertenecen y solo tú puedes revelarlos. Llamo. Llamo. Ahora el sonidito de... El sonidito de tener las armas ha mejorado. Eso, eso, eso... Eso hay que dárselo. Vale, ahora por dónde subo. Por aquí. Gracia no, me dolió. Bien, bien hecho... Porque claro, la gente aquí es inculta, ¿sabes? Yo qué sé. Duele. De todos modos. El asesino ya en plan... Oye, creo que se ha olvidado de mí, ¿no? En plan... Podemos trabajar juntos en esto. No, 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 no. Claro, llevo tanto tiempo sin anuncios que Twitch está inquieto ya. Twitch tenía el mono. Twitch es el típico junkie que te encuentras en... Luego me pregunto que por qué no tenía anuncios, pero bueno. Twitch es el típico junkie que está ahí en el metro. Con el mono. Quiero anuncios. Por favor, que quiero anuncios. Pero no podía. No puede. Claro, así le pasa luego. No haces acercarte. Oye. Ven para aquí, hijo de puta. Ven, que estaba hablando con el chat. Ven. No, no. Ven. Ven. Te voy a explicar yo un par de cosas. Un poco de respeto, hijo de puta. Ven para acá. Ven para acá. Ven. Ataca. ¡Gilipollas! La colleja de regalos, eso te iba a decir yo Le he hecho un slap Muy interesante Señor Duncan Walpole Acepto su generosa oferta Y aguardo con impaciencia su llegada Si de verdad posee la información que buscamos Sepa que la recompensaremos generosamente A pesar de que no tengo el placer de conocerle Confío en poder reconocer la indumentaria De su orden secreta Yo he hecho clip, no sé de qué he hecho clip Por tanto acuda a la baña sin demora Será recibido como un hermano Su más humilde servidor El gobernador laureano de Torres y Ayala Señor Walpole Cobremos esa recompensa A mí lo que me encanta de este juego es un Edward no tenía ni putísima idea De... De... Del credo Ni de qué significaba el traje Ni... No, no sabía nada Pero... Pero vio dinero y dijo Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Aquí es Han muerto a manos de... De un corsario Cuando un asesino En teoría Entrena desde la niñez ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Que técnicamente Edward es un puto matado Se le coge cariño Pero es un puto matado Alguna cosa O sea ¿Qué te quiero decir? En verdad se te pones a pensar Y es muy triste Tengo que ir para arriba Vamos a pensar ¿Dónde está el palo? Aquí está el palo Ahora ¿Sabes lo más gracioso de todo, Estel? Ahora O sea Llevamos dos días Que se ha empezado a subir El... El Assassin's Creed 3 Ah Otra cosa Muy pos... Muy posiblemente El mes que viene Os abandono una semana Aviso ya No os muráis en el proceso Hidratarse bien Y se os quiere mucho Y se os quiere mucho O sea Todavía no está confirmado Pero... Pero es lo más probable Allí Allí Vale Vale Bueno Pues Esto es como cuando hay vacaciones En el instituto En el colegio ¿Sabes? Cuando... Cuando volvamos de las vacaciones Contamos historias Esto Hay... Hay deberes Hay deberes Para... Para la vuelta Quiero... 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 Es un señor Junkie Total ¿No? Se ha bugueado ¿Verdad? ¿Verdad? Que... O sea Twitch es el Junkie De los anuncios Tú eres el Junkie De los Wittra O sea A partir de ahí En plan Quiero contenido Coño Un cerdo ¿Dónde está el cerdo? Ahí está el cerdo Le follan al cerdo Está lejos Quiero hacer memes Por favor Llevo muchos Memes Ya Puto cerdo Puto cerdo Puto Puto Cerdo ¿What? Ay mira El típico cerdo Acuático Pero esto No lo puedo hacer Todavía Puedo... Puedo hacer Una falla de raccord O algo Puedo hacer Una falla de raccord Descojono eh Puedo hacer Una puta falla De raccord Perfecto No voy a decir No voy a decir nada Al respecto Solamente Te he hecho El clip Tú ya Sabrás Tengo más que hacer Con eso Pero Edward Ahora mismo No tendría que saber Nada de esto Ha fallado el raccord Ahora bien Ahora sí Tenemos que Saltar Es A ver Es En cine Vale Es el típico fallo Este Que Que un personaje Hace algo Que no debería saber O no debería hacer O no estaba Es que no es español Es un Fallo De De metraje Para que nos entendamos Rollo Una falla de raccord También es En el 3 Cuando Cuando muere Un personaje Y hacemos una misión En el que aparece Ese personaje Eso también es una falla De raccord Lo he hecho Lo he hecho Bastante gorda Me he convertido Un poco En el meme Este De 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 ¿Sabes? No es que Claro La falla de raccord La falla de raccord Sabes Eso tendría que servir Para algo ¿No? Quiero decir Quiero subirme Aquello Por favor A ver ¿Desde aquí A donde salto? ¿Para allá? ¿No? ¡Yay! No ¿Cómo? ¿Podría continuar el juego? Podría ¿Debería? Pero Edward Eres un normal Vale Vale Darle el respeto Ha funcionado Ah no Vale El subnormal Era yo Todo este tiempo Perdón No No te preocupes Seth Asumo la culpa Claro Ahora sí Salta aquí Y salta aquí Estelian ¿Sabes lo que me he dado cuenta? De que Cuando juego alguna campaña Esa boleta Me vendrá bien Es cuando Me siento más Más de hablar a mi puto rollo Es cuando más Más gilipolleces suelto Yo necesito Assassin's Creed Para Para Soltar mierda Por la boca El comodoro Ya ha partido Hacia Kingston Debemos requisar la nave De este lobo de mar Y seguirlo Disculpa Kingston No, no, no Nuestro destino es la Habana Solo soy un comerciante Cierra el pico Escoria pirata Pagarás tus crímenes Con la horca Señor No he tenido nada que ver Con el ataque Mis hombres y yo Acabábamos de fondear Para reabastecernos ¡Volta! ¡Detenedlos! Dame una razón Para que no te vuele los sesos Llevaos mi azúcar Llevaos lo que queráis ¡Os pagaré! ¡Lo que me pidáis! ¡Ven para acá! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Llevaos mi azúcar Llevaos lo que queráis Sí, sí ¡Os pagaré! ¡Lo que me pidáis! Yo lo que tengo pensado es En algún momento El Seven Dice Jugarlo con Peña ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Llevaos mi azúcar Llevaos lo que queráis ¡Buenos!